Bueno, primo querido, espero que mañana pases un hermoso cumpleaños y te quiero dedicar algo, cantar algo, algo se me vino a la cabeza ahora y bueno, que la pases bien y que seas muy feliz y gracias por ser como sos Al fin florece mi noche, mi estrella dormida me ha vuelto a alumbrar y una paloma de lluvia me moja la boca, reseca de andas y una paloma de lluvia me moja la boca, reseca de andas Corriones de lejanía despiertan las tardes de mi soledad Y en el charco de mi sueño, la luna de un beso se ha puesto a jugar Zamba ilusionada, flor del naranja De tanto andar sin camino, la voz de la noche me enseñó a cantar De tanto andar sin camino, la voz de la noche me enseñó a cantar Ya no andaré nunca solo, la flor de tu boca me acompañará Y en las ramas de mi otoño será verde el canto de mi alga robar Y en las ramas de mi otoño será verde el canto de mi alga robar Quiero mojarme en tu risa sentir que el verano me quema en su miel Y en un enero celeste, un lirio del monte me crece en la piel Zamba ilusionada, flor del manantial De tanto andar sin camino, la voz de la noche me enseñó a cantar De tanto andar sin camino, la voz de la noche me enseñó a cantar ¡Felicidades!